Eso fue hace ya bastantes años, cuando empezó la realización, y hasta que se la han ido con la exposición, que fue el año pasado, que imaginaron el protocolo, que es lo que lleva todo y la bibliografía que lleva todo. Estamos hablando de una casa hecha del siglo, sí, es de la época de Góngora, y ahora, en el siglo de Góngora me refiero a que estamos hablando de una casa del siglo XVI, XVII, ¿no? Vamos a irnos directamente a la exposición de abajo, porque hay algunas cositas importantes que habláis, pero una introducción ya sobre el personaje. Lo que habéis visto abajo a la entrada, que es lo que te he dicho que miraras, estamos hablando de un aljibe, lo que hay justamente ahí en la cristalera, que se van a poner unas reservas para que se vean, fijaros que está en un perfecto estado de conservación. Era un aljibe, fíjate la altura a la que está, que es un poco a lo que tú me imagino que está bien, cuando entras ahí, me imagino que está todo también a esa misma altura. Ese aljibe, obviamente, estaba debajo de la casa, que me va a ir viendo los trates, ¿eh? Vamos para abajo y nos vamos a la... Un momento, un momento, lo vamos a aprovechar, ¿no? Porque tú no sabes a dónde tenemos que mirar, ¿eh?